¡Suscríbete y activa la campanita! Oye, quería preguntarte algo. Este caso del investigador de Anacacho, que ahora resulta ser que lo han multado por más de medio millón de dólares, por haber hecho lo que hizo, ¿te acuerdas? Que lo contrataron. Violó un acuerdo de confidencialidad que había firmado con Anacacho. Pero ahí comenzaba a ver con el Milton Rodríguez. Milton Rodríguez, así que él era el investigador privado que le hizo toda la investigación de campo. No, olvidemos que se trata del caso Anacacho. Exacto. A cualquier persona le pudo haber pasado esto. O sea, que tú me contrates a mí para yo hacer un trabajo investigativo tuyo y de momento descubro que tú hay una información que yo puedo hacer pública, sacar dinero, y vengo y lo hago. Eso fue lo que hizo. O sea, ¿eso es ético? ¿Cómo actúan ustedes los investigadores cuando ven un caso así? Porque mancha un poco la imagen del investigador, ¿no? Mancha enormemente la imagen de nosotros. En el artículo 18 de la ley de detectives privados establece prohibición de divulgación de información. Y habla claramente que toda información que el detective privado y sus empleados vengan en conocimiento está prohibido la divulgación. Así que este hombre se buscó lo que le dieron. Se buscó lo que le dieron. Para mí era básicamente como una crónica de una muerte anunciada porque se sabía que él iba a perder. Ya le habían revocado la licencia de detective privado. Y para mí, ¿verdad? Pues yo imagino que él a lo mejor se enfuscó con que podía hacer mucho dinero publicando un libro. Pues mira, con todo el dinero que hizo, pues ahora lo va a tener que pagar en la multa. Yo no me alegro, pero la verdad es que en este país hay que imponer respeto. O sea, aquí la gente quiere abusar de cualquier persona con una tranquilidad espiritual y violar las leyes y como si nada pasara. Con esta multa se lleva un mensaje contundente contra estas personas. Pues claro, la gente tiene que respetar. La ley establece claramente que tú no puedes divulgar nada. O sea, una vez entramos en un contrato, ya eso es totalmente confidencial. Incluso él en su propio contrato, si no me equivoco, decía que no podía divulgar la información. De la noche a la mañana saca un libro diciendo todo lo que le decían. Puede ser lo más mínimo, ¿no? Pero no todo lo que te viene en conocimiento de la investigación o que las personas que te contratan te dicen, está prohibido divulgarlo. Oye, entonces ahora, si tienen un tremendo problema, ahora le van a empezar a cautar el incauta en el salario, los ingresos que tienen, las propiedades. Si tienen sus fondos. Tremendo problema que se buscó por, mira, como dicen allá en el pueblo de Ecuador. Por querer pasarse de lista. Por buscón. Exactamente. Por canso. Sí, por canso. Oye, ¿qué pasa con el caso del niño Dilan? Creo que hay una moldaza. Hay una moldaza, no te puedo hablar mucho, pero este viernes empieza el juicio. ¿Este viernes? Sí, este viernes. Pero salió información de que el acusado, ¿verdad? No hay evidencia de que lo señale de que es la persona que agredió al menor. No te puedo hablar. A ver, María. Me encantaría, ¿sabes? Que estuvimos pasando por los medios, pero nos pusieron una orden de moldaza al equipo de defensa, al equipo legal de defensa, y no puedo comentar sobre el caso. Pero sostenemos nuestra investigación, y nuestra investigación va muy bien, y refleja una serie de cosas que se van a ver en el tribunal. Esa investigación que ustedes hacen en distintos casos, no hablemos del caso de Dilan, sino de otros casos, se usa mucho en los tribunales, en las salas, en las cortes. ¿Son válidas? Sí, básicamente cuando la persona nos contrata, nosotros nos encargamos de hacer toda la investigación. Nosotros usamos como una metodología que va desde verificar los documentos de la denuncia de la policía, verificar la escena del crimen, entrevistar testigos, hacerle un background check a esos posibles testigos, tanto de la fiscalía como de la defensa, y todo lo que hacemos es totalmente válido. Entonces, preparamos una línea de tiempo que establece dónde estaba el acusado, o qué estaba haciendo, y la idea que se busca es dar una mejor defensa a esa persona, y que la persona pueda tener derecho a posibles testigos a su favor. Es una investigación bien completa, y es una investigación independiente que se hace a la de la policía. Ustedes se complementan, no es que ustedes están buscando despachar la investigación de la policía, ¿se complementan? Depende, ¿qué es lo contrario? Puede haber ocasiones, puede haber ocasiones donde nosotros confirmemos la investigación de la policía. Nuestro trabajo se le dice al abogado, y el abogado sabrá qué técnica legal utilizará para defenderlo en corte. En estos casos ustedes no testifican necesariamente. Sí, ese es el último paso de la investigación, tener que testificar basado en las evidencias obtenidas en caso de que sea necesario. Sí, mira, la gente me está preguntando por los pollos, ¿sabes qué? Nos quedamos con la investigación. Las carnes, las carnes frescas. Y para explicarle a la gente, el asunto es que tenemos unos videos, tuvimos que clarificar los videos, inspeccionar los videos, porque no queremos cometer ningún delito aquí, que no nos pase como investigadores. Es simplemente revisando todo con los aspectos legales. Para que todo el mundo esté safe, pero mire, cuando vengamos, vamos a venir contundente. Creo que la semana que viene, venimos. Tenemos algo pendiente y viene bien bueno, viene bien bueno. Si pudiéramos traerlo, ¿verdad? Creo que al secretario de Agricultura. ¿Para eso? A la secretaria. A la secretaria de Agricultura o al de Daco. Sería perfecto. Viene todo el mundo para ese programa, viene todo el mundo porque queremos resolver ese asunto de los pollos que tanto ha dado de que hablar. Pero venden algo fresco cuando realmente está congelado. Lo importante es que tenemos la grabación. Y que las personas recuerden, lo que a lo mejor es fresco para mí, no necesariamente es fresco para el Daco o para el secretario de Cultura. Que son los que determinan que es fresco y que es fresco. Y hay unas temperaturas, ¿verdad? Que ha establecido inclusive el Departamento de Salud. Es que tú nos enseñas, tú dices, ¿cuál es congelado? Amarillante y perejo. ¿De qué hay abajo? ¿De qué hay abajo? Yo no lo conozco, muchachos, no me digas tú eso. Así mismo como es. Así que vamos a ver qué pasa con eso de los pollos, que a mí me parece que está la más interesante. Y yo lo que quiero es que las autoridades opinen y manden un mandato. Y oye, esto es un... Están engañando a los consumidores. En cuanto a lo pasado se hizo mucha legislación por eso. Y yo tengo una serie de preguntas que... Porque nosotros empezamos la investigación y terminamos con más preguntas. De verdad. Y esa serie es la pregunta que me gustaría, ¿verdad? Que se le trajera. Hacerla a estos funcionarios. Segundo porque, este... Es que no quiero hablarlo, pero sí, hay una serie de dudas sobre esa carne que llega a Puerto Rico si realmente llega fresca de una distancia tan remota. Sí. Bueno, llega congelado. Bueno, mira, mañana tenemos un gran programa. Los invitamos a que nos acompañen. Hemos estado dándole mucha atención al tema del maltrato a menores en Puerto Rico. Oye, hoy salió un caso que salió realmente ayer de una mamá donde, ¿verdad? Su pareja, que era el padrastro de esta niña, violó a la niña. Señores. De seis añitos. Eso está en una etapa de investigación. Seis añitos tenía la niña. Estos casos los seguimos viendo y los seguimos viendo. Todos los días en los medios. Y por eso estamos haciendo este programa especial, ¿verdad? Contra el maltrato de los menores. Vamos a tener invitados de primer orden, como dice Ferdinand Pérez. Sí. Y la primera dama de Puerto Rico va a estar aquí con nosotros, el presidente de la Cámara de Representantes. Bueno, la secretaria de la familia. Muchas personas muy expertas en este tema. Los que conocen el tema y los que están trabajando en esa área. Y además nosotros tenemos nuestras propias recomendaciones que las vamos a hacer mañana. Mira, tú tienes ahí una lista ahí. Sí. Pero mira, larga. Así que mañana lo esperamos. Vamos a tener un tema que estoy seguro que a usted le va a interesar. Y además poder identificar cómo puede ayudar. Que no importa. Esa es nuestra contribución. Es parte de nuestra responsabilidad. Eso es así. Mañana nos vemos a las ocho en Noti1 630. Recuerden que tenemos allí todo otro programa. Mañana es un análisis y mañana se cumple el año de la elección. Alejandro García Padilla. Sí, señor. Así que mañana venimos con eso. Cuídense, que descansen. Buenas noches. 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 Buenas noches.